un corto que hicimos en el 2010 con junto con lisandro vera que es uno de los guionistas pero si tenía como estas características de cruce de terror con melodrama personajes era mucho más chiquita la historia y la ida a la selva sí es cierto que fue como por twitter en algún punto no es que dijimos ahora nos interesaría hablar de este lugar llegó la selva y la adoptamos la leyenda el iguazú no existe es un invento totalmente leímos investigamos tomamos a que tomamos muchísimas cosas de esos símbolos pero pero la leyenda está construida para para lo que nos interesa publicar un artículo en wikipedia hablando de la leyenda del iguazú y dice boluda no me parece cómo vamos a hacer es que decir la verdad la casita del elenco son actores locales los protagonistas son de buenos aires son maría y alberto son buenos aires javier y edgardo también los criollos pero después el resto del elenco es el en comisionero pasó algo querida donde vivís nos están robando el ganado y los mesúes están escapando al monte si por mí fuera prendo fuego a todos esos anarquistas que vienen de buenos aires a despabilar indios los dejan ahí como perros rabiosos que se creen que son si siempre fueron mansos el cine de género aparta muy asociado al cine norteamericano entonces como que la vara realmente está alta la verdad es que firmamos en cuatro semanas que es la nada misma nos quedaron varias escenas afuera me gustaría reversionar el video de romari no con todo por qué no no lo sé con todo inicialmente el guión estaba escrito de forma cronológica cambiar y empezar por la mitad porque fue así como lo planteamos ahí entonces apareció la idea de contarlo por capítulos creo que las mejores anécdotas no se pueden contar no sé filmar en la celda es una cosa loquísima viste vos te sentás en un tronco así perdón tronco no porque te podés tocar nada y estás mirando el monitor mirás para allá y cuando volvés una araña armó su casa todo alrededor del monitor digamos cuando estás trabajando